Alrededor de una semana empezó a moverse una información que con igual cuidado, que con igual cuidado como hemos tratado el primer tema, este lo habíamos reservado, pero parece ser que ya se ha convertido en una realidad que atañe a una gran población, a un número de personas que confiaron durante años en una empresa para depositar allí recursos con calidad de plazo fijo e interés. Nos referimos, señores, a la empresa Munei Compañía, pero quiero darle paso a una llamada que una persona quiere contactarnos y hacer su denuncia por lo preocupante que es el resultado. Desde ayer a la fecha hemos tenido múltiples, muchas llamadas como abogados. Vamos a escuchar. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Bueno, vamos a preservar el nombre. Vamos a pasar. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? A Dios la gracia. ¿Y usted? Díganos cuál es su... Bueno, estamos bien. Ahora mejor... Díganme. Sí, dígame. Sí, puede hablar. Sí, le escuchamos. Adelante. ¿Cuál es la situación que se está presentando Munei Compañía y usted que ha llamado? Bueno, yo acudí acá a usted para pedirle ayuda porque ya tenemos más de un mes que le solicitamos a los Munei un dinero que yo he venido guardando con mucho sacrificio. Por mucho tiempo, el patrimonio de mis hijos y de mi edad, porque ya tengo cierta edad y necesito, estoy haciendo inversión, algo para yo rentar unos apartamentitos allá para poder comer e irme a pasar mi edad en mi país. Y resulta ser que ahora mismo ellos le dicen a uno que ellos no pueden darlo cuando yo tenía ese dinero por tantos años y lo podía sacar cuando yo quisiera. Y resulta ser que ellos dicen ahora que no pueden. Y han venido día tras día, dando día, durante un mes. ¿Qué tal fecha? ¿Qué tal fecha? Y cada vez que uno va, ellos no hacen nada. Y uno se... No hacen nada a uno. ¿Qué respuesta le dan? Y si ni siquiera en este mes ahora, el día 30, le tocaba dar los réditos de ese dinero y ellos no lo han dado. ¿Qué respuesta le dan? Y yo también... Bueno, la respuesta que ellos andaban dando nada más era que alguien hablaba de ellos, que había hablado de su compañía, que ellos son gente responsable, que ellos no van a quedar mal. Y cada vez que uno iba, era algo diferente. No dejaban muchas veces pasar donde el señor, uno a hablar con él, el señor Luis. Él muy amablemente recibía a uno, pero ni siquiera yo creo que él sabe lo que él está. Lo último que hacen cuando ya no hayan que decirle a uno es que le dan el número de la capital, el concursal. Y allá no... No puede concursar donde uno ha depositado. Sí. Entonces yo temo porque yo tengo deuda. Yo tengo deudas con una ferretería, yo tengo deudas con trabajadores que viven para comer, viven día a día de su trabajo. Y ya yo estoy que ni en mi casa quiero dormir pensando de que vayan y crean que yo no quiero pagarle. Y lo último que yo hace es que ponen un papel modificando en el frente. Que ellos tienen una auditoría, que no pueden... Que ellos no tienen dinero hasta que eso termine. Pero ¿cuándo va a terminar? Y toda la vida mía y mi esposo termina en un segundo. ¿Qué ellos van a hacer? ¿Usted, aparte de la situación que tiene, que ha preguntado, que ha indagado, conoce a otros ciudadanos que tienen sus ahorros ahí que están pasando por la misma situación? Claro que sí. Está mi mamá, está mi hermana. Tengo tres hermanas en lo mismo. Tengo familiares de mis hermanas en común. Tengo amigos de San Francisco de Macorí en común. Yo prácticamente creo que medio Macorí tiene dinero con esas personas. Y si ellos son tan sorbentes, porque de que yo tengo uso de razón, que yo soy niña, yo estoy oyendo los MUNE, y uno confió mucho en ellos. Entonces, ¿qué ellos van a hacer con uno? ¿Y hasta qué fecha no le han dado un dato de fecha de cuándo termine la auditoría, la investigación? No, yo no he dado nada, esa es la preocupación, porque si yo le dicen a uno, son 15 días, es un mes, un es razonable, un esfera. Pero ellos no dicen cuándo, sino que ellos avisan. Pero avisan cuándo, cuando pueda ser tarde, para mí. Dígame algo, usted... Yo le dejo. ¿Usted ha podido...? Sí, dígame. Digo yo, usted, le habla a Francis Rodríguez. Ya en esta situación, por la espera y las respuestas, y ahora vemos y tenemos en pantalla una comunicación que en las últimas semanas la administración de MUNE ha detectado serias irregularidades financieras, cuya magnitud necesitará ser validada con una auditoría externa más amplia y profunda. ¿Usted ha tenido esa información? Ellos lo último que nos dijeron fue eso mismo, que ha visto cosas irregulares y por eso hay una auditoría que ellos quieren saber de dónde pasa eso. Pero ellos vienen diciéndonos, ya cuando ya uno ha dado 40.000 viajes a uno de ellos, ya como ellos no hayan que hacer con las personas que ellos tienen ahí, es que vienen a comunicar eso, no hace tres días o dos días que ellos pusieron ese papel ahí. Y dígame algo, ya en este caso, ¿usted ha pensado accionar judicialmente? Bueno, yo tengo mi abogada, ya yo le hice saber a ella lo que está pasando. Incluso, ya me dijo a ella que ella tiene personas, clientes de ella, que también están en lo mismo. Lo que están esperando es que pasen algunos días a ver qué pasa, pero claro que sí. Mire, gracias. Bueno, la denuncia es grave. Primero por lo que significa Muné y compañía, Trifón Muné se estableció en los años 1934. Y fueron personas que se establecieron y fueron diseñando sus negocios y ampliando sus negocios, llegando a tener o teniendo lo que es una de las empresas más prósperas en el área del cacao y chocolate, sobre todo, produciendo chocolate Muné. Pero hay una especie de sistema de captación de dinero a plazo, como certificados financieros, que es un negocio de financiera basado en el negocio que ellos realizan, totalmente distinto a la financiera que conocíamos, que normalmente se iban al préstamos, a la inversión inmobiliaria y con eso reproducía. Ahora bien, una historia y una confianza que se fue generando y por eso hoy tienen grandes capitales de personas que están sufriendo porque ciertamente, como dijo ella, los ahorros de ellas. Tenemos otra llamada. Sí, vamos a escuchar, a dar paso. Vamos, ¿de dónde nos hablan? Buenos días. ¿De dónde nos hablan? Buenos días. Buenos días. De New York. New York. Adelante. Díganos, ¿qué está sucediendo a usted con Muné y compañía? Sí, Muné, yo tengo dos o tres años con ellos, pero supuestamente estaban haciendo malos negocios, que eso es lo que dicen. Usted sabe, porque yo no he llegado al país. Voy ahí a presentarme para ver cuáles son las razones que ellos me pueden explicar a mí. Usted entiende, pero eso es lo que está diciendo todo el mundo, que fue un mal negocio. No sé, ahora ellos dieron un papel después de tantos dos o tres meses a la persona, porque se regaron y ellos les decían fechas y fechas y no resolvían. Ahora dieron un papel y con eso ellos creen que uno está tranquilo. Uno no está tranquilo porque un papel no significa nada. Ahora, cuando yo llegue al país, yo me tengo que... Si usted dice que le han informado que ellos han hecho malos negocios, que hicieron malos negocios, pero de manera directa, ¿usted ha obtenido alguna información de alguien que esté pasando por su misma situación? ¿Usted ha escuchado de manera, a voz populi, como le dicen, esto que está pasando? Claro, que allá está mi cuñado, el esposo de mi hermana. Que también tiene fondos allí. Otra vez, y le pusieron fecha. Sí, tiene fondos allá. Y fue, y le dijeron una fecha, después el perro la fecha, después volvió, esperaron que... Comenzaron los réditos, que era a final de mes. Y ahí fue que le dijeron que no podían hacer nada, porque estaban... Como que ellos lo estafaron, eso es lo que dice el papel, como que ellos van a hacer una auditoría porque piensan que lo estafaron. Mira, y que... No tiene que ver con eso, yo tengo que dar una cosa concluente a nosotros. Sí, una pregunta. Porque ya, estando en la situación, porque parece ser que a nosotros ya es comprobado que la empresa está en un estado de sitio y ha producido este comunicado para contener un poquito la efervescencia y el malestar que ha generado el que ellos no tuvieran la liquidez para pagar. Se puede saber cuánto... ¿Qué monto? ¿Qué monto hablamos en el caso suyo? Porque estamos haciendo una relación de las cantidades de denuncias, pero a la vez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué monto más o menos hablamos de ahorro? Sí, yo tengo... De ahorro, yo tengo de ahorro nueve. Nueve. Nueve millones. Con los réditos. Sí. Con los réditos. ¿Y su cuñado más o menos? ¿Cuál es una vida? De rédito... ¿Y su cuñado? Mi cuñado, les voy a decir la cantidad exacta, no sé ustedes, porque eso es personal, pero él va seguro por los cinco y algo, por eso, por lo que yo sé. ¿Su cuñado vive aquí en San Francisco? Él vivía aquí, pero está allá, él está en los dos sitios. Sí, entiendo. Bueno, nosotros esperamos de la parte de la empresa que ya como comunicación, como medio de comunicación, se nos dé una explicación, porque esto es grave, sería el desplome de una economía en San Francisco de Macorí y el país, sobre todo, de suceder eso. Tomando en cuenta, ustedes le han dado un compás de espera, ¿qué tiempo? Eso es lo que me preocupa a mí, porque el papel no dice tiempo. Entonces, cuando usted no le dice tiempo, eso puede ser largo, y yo tengo miedo que sea una, como aquí le dicen, una bancarrota. Eso es lo que nosotros, eso es lo que yo entiendo, una bancarrota, que pueda uno perder su poco ahorro, que tengo toda la vida ahorrándome. Obviamente. Y va a comprar una casa allá. Obviamente que entiendo que eso procedería con un periodo de tiempo y una justificación por parte de la empresa, y entiendo que, según la ley de bancarrota, eso tiene un manejo distinto. Ahora bien, ellos, estoy claro de que deben de dar una respuesta con mayor exactitud para bajar un poco la tensión en los inversores, porque usted es un inversionista. Claro. Entonces, esperamos, en gran medida, que no suceda porque sería catastrófico para todos. Y usted, que trabaja, que ahorrar, uno que sea, es mucho. Muchísimas gracias, dama, nosotros esperando desde acá que, al igual que usted, todas las personas que tengan sus ahorros, que tengan casi su vida ahí, invertida en esa empresa, pues puedan resolver. Y que, como bien dice usted, y la otra persona que hemos contactado, y lo que se dice, y nos preguntan, de hecho, a través de WhatsApp también alguien nos comenta sobre la situación, que puedan tener una respuesta concreta, directa de parte de la empresa. Y lo que nos quiere decir esto, es que ni ellos mismos saben cuál es la situación que están afrontando, porque no tienen una manera de decir, de manera específica, qué es lo que está sucediendo. Estamos haciendo una auditoría. Ah, pero qué bien, cuando usted tiene todos sus ahorros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Franci, mi hermano. A la orden. Parece ser que no está tan empapado todo el asunto. No, precisamente porque nos llega de momento todas estas denuncias, de ayer para acá, sí sabía que teníamos una situación, pero entendiendo la credibilidad que ha tenido la empresa, me gustaría que entonces me oriente, me ponga en contacto. Franci, se habla del fraude semejante. ¿Fraude? Es que semejante al de Banite. Sí, al de Banite. Se está hablando de más de mil millones de pesos. Solamente, amigo mío, dos amigas y dos amigos andan de Estados Unidos, que yo sé, porque andan un grupo. Han comprado vuelo en cantidad de Estados Unidos, pero ellos están en el limbo. Solamente yo fui a llevarle a una amiga mía a Sandra y allá porque tenía un día entero. Eso es más de lo que San Francisco se imagina. Ahora lo que alegan es una auditoría es que ellos van a cerrar por una auditoría. Un amigo mío lo mandaron a la capital, le dieron no se sabe cuántos meses. Pero oye, Franci, dice un señor, a mí tienen que darme un millón de pesos de intereses. Entonces, un millón de pesos de interés al 1% significan 100 millones. Sí. Ay, Dios mío, pero mira, me has puesto tú a mí. ¿Cómo? Imagínate. Muchísimas gracias por su llamada. Esto es grave. Mira, sí, muy grave. Y más grave también son las especulaciones que por la desinformación, tanto la gente en las calles escucha y pregunta y quiere saber, esos ciudadanos que tienen sus ahorros, que necesitan informaciones, concretas, específicas, los medios de comunicación, como ustedes bien saben y el amigo televidente, planteamos el tema. Escuchamos actores directos que están siendo afectados. Presentamos el comunicado que ofrece la empresa. Pero más de ahí, no tenemos mayor información, porque son informaciones internas que ellos manejan y que no la han dado de manera pública, porque simplemente dicen que están en una auditoría. Entonces, nosotros debemos de basarnos en lo que estamos escuchando de esas personas que están siendo afectadas, el comunicado para emitir nuestros juicios y comentarios acá y buscar llamar la atención tanto de la gente del que tiene sus ahorros, de la población en general, para informar sobre el tema. Y vamos a recibir esta llamada. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días, Francis. Sí, buenos días, Carlos. Buenos días. Mira, con mucha tristeza nos sentimos a recibir esa noticia que ya ha venido circulando y moviéndose hace unos dos o tres días y que hoy siento un detonante de la preocupación de los ahorrantes de esa compañía. Por lo cual nosotros esperamos de que los ejecutivos de la misma ahora mismo den las caras en una propuesta responsable, una decisión responsable, porque se está hablando de una cantidad de dinero en financiamiento de más de un millón de pesos. Eso mueve cualquier economía de cualquier pueblo, de cualquier región. De manera que eso se está tratando en un caso muy serio, porque ahí hay cientos de personas que tienen sus ahorros, miles de personas que tienen sus ahorros de 10, 15, 20 años. De manera que nosotros queremos, queremos como ciudadanos preocupados de que los veen como compañía, de la cara, porque se está tratando un asunto muy grave. Y ahí tenemos personas de amistades que hoy están, que no duermen, preocupados, porque tienen todos sus ahorros en la confianza de esa compañía. De manera que la atención se tiene que abrir. Y qué bueno que ustedes hayan tomado este tema como punta de lanza hoy. Y que esos ejecutivos tienen que dar la cara y tienen que identificar cada ahorrante que han depositado la confianza en esa compañía, que ya no se trata de una compañía puramente de cacao, sino financiera. Muchas gracias. Gracias a ti por la información. Miren, señores, yo decía que la compañía Muné se establece aquí en el año 1935-34 por los hermanos Muné y Fron, algo así. Eran dos hermanos y un primo. Trifón Muné, que casó con Melba Marrero, escritora, poetiza, y que vivieron en una casa que hasta el 12 de julio del año pasado estuvo ahí frente a la policía. Quizás es el último diseño de esa época que teníamos como patrimonio de monumentos por la arquitectura y tiene tanto de la colonia española porque ellos eran españoles. Y creó esa empresa que hoy se conoce como Muné y Compañía y que para nosotros era un símbolo nuestro de San Francisco de Macorís, aunque tenían operaciones en Puerto Plata también, pero San Francisco, ustedes ven esos almacenes, responde al tamaño. En el uso del tema financiero lo hacen otras empresas, pero eso debe estar bajo el respaldo para producir mientras ellos negocian con el dinero de nosotros del que deposita allí con confianza por el tipo de empresa, ese dinero genera beneficio a la empresa y a la vez genera los intereses que se pagan a las personas. mi preocupación es saber y es lo que estoy investigando, si están bajo el cuidado y respaldo y vigilancia de la superintendencia de valores del Estado dominicano al ser una empresa legalmente constituida y legalmente operando en este tipo de rubro financiero a mí me preocupa y me gustaría saber y es lo que procuro indagar y estoy pidiéndole a amigos del área financiera que me expliquen o para darle una respuesta a tanta gente que hoy están viendo sus sueños desvanecidos porque el ahorro representa para todo ser humano el sustento del presente y futuro porque recordemos que somos hijos de la muerte y los infortunios no son propios del ser humano porque Dios hizo seres para que seamos felices altruistas y superemos toda dificultad pero en la realidad es que tener unos fondos para atender de momento la dificultad pero dejarlo y dormir tranquilo por la fe y confianza en una empresa del orden financiero es satisfacción doble que hoy eso suceda y espero que se pueda corregir y por último para entrar en esta etapa que habrá sucedido mal negocio bueno lo que si yo entiendo que la entidad deberá dar la cara deberá debe desvear la cara y tiene la responsabilidad frente a tanta gente que hoy están en incertidumbre eso sería también el desplome de la economía nuestra mucha gente recibe esos dineritos para pagar su casa la comida pagar préstamos para atender necesidades de estudio de sus hijos enfermedades oiganme cuando esa gente no tenga como accesar como va a cumplir entonces se va a ir resintiendo la clínica el colegio la universidad el el propietario de la vivienda donde vivan si viven alquilados las finanzas si tienen préstamos de la casa que pagan con esos intereses todo es la vida cotidiana francis ahí entra el rol que se supone que tiene la superintendencia de bancos esta entidad financiera encargada de velar de investigar de que las instituciones financieras en nuestro país estén funcionando de manera correcta esa evaluación anual o investigación o esa observación esa indagación que se supone que se le hacen a entidades que están manejando el dinero de ciudadanos en este caso en el aspecto financiero se supone que hay un rigor que se sigue o sea no se dieron cuenta no se dio cuenta la superintendencia de que estaba pasando esto debió de estallar ya en últimas instancias de que aparentemente se ve que no tienen el dinero que hay un fraude que pasó con ese rol que tiene la superintendencia y que para eso es este organismo institucional dominicano su turismo que se supone que se supone